En realidad yo siento que fue una bonita experiencia y en lo que yo estoy haciendo siento que me ha ido bien porque yo siempre he trabajado en paralelo a The Voice no fue que en The Voice solamente como que aparecí musicalmente ya venía trabajando desde hace mucho tiempo y ahora sigo con lo mismo en realidad fue como un pequeño paréntesis dentro de mi carrera musical ya como compositor siempre he cantado en el metro hace años ya y durante el programa también seguí cantando en el metro y ahora sigo cantando en el metro porque es mi trabajo y es lo que a mí me gusta hacer, estar ahí compartiendo con la gente y la gente siempre lo retribuye de muy buena forma también, es muy cariñosa y bueno también después de haberme visto en el programa muchos reconocen y te dicen que pucha, por qué te fuiste, por qué te perdiste y bueno finalmente eso, se pasa bien en el metro haciendo música aunque no esté permitido por los reglamentos internos de la empresa o sea en realidad la verdad es que no porque yo soy compositor entonces siento que cuando ya empiezan como las cláusulas de censura decirte un poquito, adentrar compositores, ayudarte a componer tu música siento que eso no, para un artista compositor no es lo mejor pero sí admiro mucho las carreras de ambos y lo que ha pasado con ellos, como están en su éxito y yo para mí el éxito no es luces, no es fama, no es dinero, para mí el éxito es creación y ahora estoy preparando mi nuevo disco de hecho y estoy muy contento con eso ahí están sus declaraciones, muy buenas, muy buenas declaraciones Bob Dylan, el ganador del premio Nobel de la Paz fue serio ¿no? el premio Nobel de la Paz el Nobel de la Paz empezó su carrera tocando en las calles y en el metro claro que sí, pues ha sido un tremendo escenario claro, que hasta ahí puede llegar igual de lejos tenemos un mensaje, Maikito mensaje porque nos están escribiendo las amigas Charlotte dice, ese niño lo vi cantando en el metro la otra vez y está además de decir que es re talentoso y vino Charlotte se lo encontró en el metro dando fe de que esto es algo real me gustan las declaraciones que imita al final donde él dice, el éxito para mí no son las luces, la pantalla estos escenarios gigantes que pueden ser una parte del éxito para él el éxito es tener su espacio de creación de poder generar lo que está haciendo ahora que es un disco, como nos contaba ahí veo que es un tipo que solo puede llegar al éxito porque tiene, y al éxito que él quiere porque tiene tan claras las metas, tiene tan claras no se mareó con esto de oh, voy a participar en The Boys, voy a ser un gran artista sigue su camino paso a paso y él ahora está viviendo el éxito el éxito a su manera, me gusta el discurso oye, busqué en Google, San Google se llaman Baskers son artistas callejeros artistas que empezaron en la calle y el listado es enorme Bob Dylan, Dolly Parton, Rod Stewart, Natalia Jiménez que tocó tres años en la calle en el metro de Madrid por necesidad artística B.B. King en la iglesia Sass, también, Sass, también se hizo famosa porque la grabaron cantando en la calle y luego la conocimos, ¿no es cierto? pero, oye, yo quiero decir algo porque el otro día vi uno tan bueno en el metro perdón, es que, no sé por qué me cargan eso, lo dice ahí nuestro amigo Oscar, que en el metro hay unos carteles, a mí me parecen un poquito agresivos yo voy a hacerme responsable de mis palabras que dicen que cuando uno ve a un vendedor ambulante adentro de los vagones o un cantante, un músico adentro de los vagones no les ve, no les compre porque es un poco peligroso igual yo lo entiendo pero también el metro en sí, ¿no es cierto? y especialmente la línea 4 porque es como más amplia la línea 4 que es la que va, ¿no es cierto? por Vespucio, ¿no es cierto? al lado de Vespucio es súper amplia y como que las estaciones están más lejos entonces muy apropiada para que los músicos puedan cantar y justo en la que yo tengo que tomar siempre veo músicos en el metro me gustan mucho el otro día vi uno, genial que tenía la gente era como músico humorista tenía la gente cagada la risa, nunca lo había visto hay uno que canta igual que yo pensé que no iba a encontrar nunca uno igual a, ¿cómo se llama? Romeo Santos ¿cachai? de verdad que uno ve artista estupendo en el metro y finalmente el artista vive de eso vive del aplauso y de hacer reír a la gente de hacer que sientan tu arte y eso lo puedes lograr en cualquier parte al final, ¿no? Osvaldo muy difícil lo que hace Oscar es demasiado difícil porque estamos centrados nosotros mismos mucha gente va escuchando música con sus propios audífonos cuando un artista logra traspasar todas estas barreras que son complicadas ya el transporte público es un medio complicado y logra enganchar con el público me parece que ahí ha logrado todo Oscar de verdad que hace lo más complicado dentro de un artista entregar tu arte a gente que probablemente no quieres recibirlo y tienes que ganártelo eso es lo mejor que hay oiga, ¿qué pasa con el otro lado? porque también para ponernos en los dos lados para que haya algo de debate la otra vida en el metro digamos y había un joven que se subió con un parlante con un micrófono y el parlante sonaba tan mal y tenía el volumen tan fuerte que una señora que iba al lado casi se pone a llorar digamos y el tipo dice ah, es que aquí la señora aparece y lo va a rentar y lo digo y siguió cantando también está por eso está relativamente regularizado este tema de hecho se han hecho concursos que van música a un metro pueden ingresar a la página pero también para los que tengan ganas de inscribirse este año se hizo un concurso y muchos músicos postularon y de hecho se les dio permiso no recuerdo si eran 40 o 50 músicos para que puedan tocar en el metro por un permiso autorizado en las estaciones pueden tocar en cuatro horas cada uno de ellos entonces música a un metro se llama el link para que ustedes puedan acceder si tienen interés en postular esas inscripciones para que tengan el permiso para tocar en el metro bueno, podría ocuparse el mismo mecanismo lo que tú señalas Nati es muy interesante no tenía ni idea esto es para los accesos los ingresos la salida de las estaciones del metro a lo mejor ampliar ese criterio algunos que sean los mejores que ganaran la chance de poder tocar en ciertos vagones pero con permiso digamos para poder hacerlo de forma más protegida para que la gente pudiera colaborar de la forma más idónea yo creo que podría ser yo podría animar yo lo puedo animar y hacemos un programa de talentos en el metro no es malo si fuimos cerrado de televisión siempre quiere ganar plata en agosto se entregaron 60 premios y le ponemos un metro de Roberto mira que bonito el programa está todo maravilloso esto me está gustando hasta el nombre le puse ¿viste? bien Tomaldo entraste ya tú serás el que hace el backstage oye pero mira que importante también lo que hizo la voz no porque hay que decirlo como en todo tipo de arte hay artistas que son malos hay artistas que son malos que se suben que quieren entregar su talento así forzadamente y no son buenos entonces me parece excelente la idea esta de generar una especie como de casting porque artistas callequeros tenemos y talentosísimos en muchos lados entonces que bueno sería darle esta oportunidad que tengan un permiso que nos estén siempre teniendo el miedo de que estén cantando y los tengan que sacar y se tengan que ir detenidos que tengan este espacio que es un buen espacio también y que bien nos haría también escuchar buena música en este medio de transporte que son el paparante aparte acá están mostrando ganas, talento y lo que hablaba antes Michael que finalmente se resume en la vocación que tiene Oscar con el fin de seguir adelante con el tema de la música me encanta lo felicitamos de verdad que se nota ¿no? un chiquillo que está contento que está alegre